Nosotros estamos en la calle desde las 4 de la mañana para tratar de garantizar que haya un clima de seguridad y que todos los comerciantes puedan abrir sus negocios. Esas son las intrusiones precisas que tenemos de nuestros superiores, de que garanticemos el libre tránsito en el día de hoy. Tú sabes que hay comerciantes que abren su formado a medida que van subiendo la hora del día, pero está todo normal. Hay un sector por el Mita que quemaron como tres gomas, de inmediato mandamos varios agentes policiales y ya hay tráfico que está fluyendo normal. Desde Villastina no tenemos ninguna novedad hasta el momento. En el Cruz se están fluyendo los vehículos, porque por el momento tenemos que garantizar el libre tránsito y eso es lo que ha hecho la policía desde las 4 de la mañana que estamos en las cámaras.